Es tan difícil soportar esta situación RKM Consciente de lo que tú y yo ya hemos vivido Diferente Disturbia entre conciencia y el corazón Pina Reckless Qué mala jugada nos hizo el destino Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Dime si tú sientes lo mismo que yo Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Ya no puedo más con esta soledad Los sentimientos pasan, pasan Día a día corre el tiempo, vuela mientras yo espero por ti La soledad se cuela y me pregunto Cómo todo será si estuvieras a mi lado Y no encuentro la manera de explicarte lo que siento noche a noche Yo esperándote, sentado en la cama por las redes Yo buscando, extrañándote, deseándote Hasta el fin del mundo No sé qué hacer No sé qué hacer Te sigo esperando Yo te sigo amando Porque me arropa la soledad Me pregunto a dónde estás Me sigues matando Como un loco bando Mientras el tiempo pasa Dime si tú sientes lo mismo que yo Dime si tú sientes lo mismo que yo Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Ya no puedo más con esta soledad Porque antes éramos dos Y ahora solo queda uno Te fuiste Y todavía te espero Porque ya no estamos haciendo lo mismo RKM Diferente Durán The Coach Little Wizard Pina Records Dimei